Carlos Herrera De alguna manera Tendré que olvidarte Por mucho que quiera No es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se secan E intento besarte Que frías la acera De un beso de nadie Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las horas de piedra Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con gesto de amante De alguna manera Tendré que olvidarte Y nada más 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 Apenas Apenas Nada más Nada más Nada más Nada más Apenas Y nada más Apenas ¡Apenas! ¡Apenas! Apenas! Apenas Gracias.